Música Perdón por esta soledad en el llego de ti Perdón por estas ganas duras de tenerte aquí Perdón por que me enamoré aun sabiendo que no eres para mí Perdón por que me enamoré aun sabiendo que no eres para mí Perdón por estas ganas duras de tenerte aquí 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 Por esas noches tristes que pasé sin ti Pero por esa cura fría si volvó a dormir Perdón porque me doy de loco Estubre a casi un poco de sobrevivo Perdón porque me doy de loco Perdón porque me doy de loco Pero no ver más mal No me quiero desacostar a estar sin ti Perdón, porque me rúbete de aquí A que yo esté muy mal sin ti, me la voy a seguir Perdón, porque me rúbete de aquí A que yo esté muy mal sin ti Perdón, porque me rúbete de aquí A que yo esté muy mal sin ti